Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu lectura. Tres situaciones que vienen para ti en el mes de abril. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro. Tauro, te recuerdo que es una lectura general. Toma lo que te resuene, lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro Tauro que lo recogerá. También te recuerdo que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video, Tauro, te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta, Tauro, es general. También te recuerdo que si deseas una lectura flash, una lectura de emergencia, pues los números de teléfono de mi gabinete personal van a estar debajo del video. Puedes llamar, no importa la hora, no importa el día, Tauro. Puedes llamar que ahí estará un tarotista profesional esperando por ti para asistirte y darte tu lectura de emergencia, Tauro. Vámonos con la primera situación. Recuerden que la primera situación representa inicio de abril, la segunda mitad de abril y la tercera final de abril. Al final te voy a dar un pincelazo de cómo va a estar abrir en tu economía. ¡Guau! Inicias a abrir fuerte, Tauro. ¡Vaya! Extrañando a tu alma gemela, Tauro, tu alma gemela, extrañándote a ti, pero ambos van a estar fingiendo que todo está perfecto. ¡Vaya! Terminas a abrir miel y leche. No sé por qué me dijeron concentrado en tu trabajo, concentrado en tu economía. Y debajo del mazo está la carta de ropa de intercambio, reconciliación. A futuro viene una reconciliación contigo y esta persona. Yo no lo veo en abril, yo lo veo más adelante. Es como el sueño de ustedes dos, pero ambos tienen que confiar, dejarse llevar. Lo van a estar pensando. Es como que ya han estado muy estancado en un lugar. Tú has estado estancado en un lugar, esta persona por igual. Y es como que ambos saben, van a darse cuenta que llegó la hora de irse de ahí y confiar. Confiar en que lo de ustedes dos puede ser. Pero aquí se necesita confianza de lo que usted, de la relación de ustedes dos puede ser. Esto yo lo veo más a futuro. Más a futuro. Mayo, junio, por ahí María se va. Mira cómo inicias el mes de abril. Llama quemela. Soñando con tu llama quemela. Pensando con tu llama quemela. Quién sabe, tal vez comunicándote con ella. Si no lo haces a través de redes, será a nivel telepático. Pero ambos van a estar, no sé por qué me dijeron ambos. No tu llama quemela, sino ambos van a estar fingiendo que mi vida es perfecta. Estoy muy bien. Esto es triángulo amoroso. Vamos a ver, Tauro. Que representa la carta de alma gemela con tu primera situación iniciando a abrir. ¿Viste? Queriendo comunicarse, queriendo un encuentro, pero entre ustedes dos hubo una torre muy fuerte. Yo no sé, Tauro, si tú estás alineando con un Tauro como tú, Virgo, Capricornio. Pero es como que lo de ustedes dos fue una relación que solo se trató de un juego y para el colmo oculto. Eso fue lo que trajo la torre. Esta persona, mi amor, y yo también, no sé, porque cuando dije a esta persona me dijeron, y Tauro también. Es como que van a tener esas ganas de hablarse, de llamarse, de reunirse, de querer un encuentro, de querer una oportunidad, de querer una oportunidad. Esta persona se siente muy solo, muy sola sin ti, Tauro. Y a ti te está pasando igual que a esta persona. Ambos están en la misma. Ambos van a estar ahí como muy conectados a nivel telepático. Ambos van a estar deseando verse, deseando hablar, deseando encontrarse. Yo los veo a ustedes como pensándose mucho al inicio de abril. No veo conversación entre ustedes dos. Más adelante, más adelante sí, pero no lo veo al inicio de abril. Vamos a ver esta carta de todo este brillo. Es como que ambos se están fingiendo que la vida tuya es perfecta, Tauro, pero esta persona también hace lo mismo. Acláreme la carta de todo ese brillo en la segunda situación de Tauro para el mes de abril. Los amantes, increíble. Guau, guau, guau. Lo siento mucho. A ti y a esta persona yo lo veo, Tauro, muy conectado a nivel de intuición, a nivel almático. Muy, 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 muy conectado. Tauro, deseándose, loco por verse, tener un encuentro, abrazarse, besarse. Yo lo veo así como a ambos, a ambos, con una jodida ansiedad increíble entre ustedes dos en el mes de abril, insoportable. Pero conflictos, bloqueos y orgullo. Orgullo. Es como que mi orgullo no me permite hacerlo cambio. Es que lo que le dije a Tauro era lo que tenía que decirle y no voy a echar para atrás. Y tú, Tauro, va a estar en la misma. Y si tú estás lidiando con una persona de tierra como tú, Tauro, uy, 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 no quiero estar en los zapatos de los dos. Porque los signos de tierra no se me sientan mal, los signos de tierra. Si tú no eres así, lo has trabajado, pues perfecto. Pero los signos de tierra son de los más orgullosos que hay. Son muy orgullosos. Aunque se estén muriendo, no dan su brazo a torcer. Y yo veo a esta persona y a ti muriéndose por verse, muriéndose por encontrarse, muriéndose por abrazarse, por besarse. Pero es como que, no, me rechazó. O te sentiste rechazada, tú rechazado. O esta persona se sintió rechazada y por eso ninguno de los dos. Van a mover, pues, eso mismo, eso mismo. Ve, viene conversación, pero es más adelante. Es más adelante. Es como que esta persona espera que tú le escribas, tú esperas que esta persona te escriba. Y tú, yo se lo digo a esta persona, si te está aquí espiando a ti, Tauro, tú no le vas a escribir. Porque es como que Tauro dice, ya yo hice lo que tenía que hacer. Pero ambos van a estar espiándose. Es increíble cómo van a estar tú y tu persona especial, Tauro. Es increíble el mes de abril para usted, Edo. Espiándose, deseándose, con ansiedad, extrañándose. ¡Wow! ¡Wow! Pero ningunito Suárez va a querer ceder. Ningunito. Así van a estar. A final de abril, Tauro, lo que me dijeron con esta carta es que vas a estar muy concentrado, concentrada en lo que tiene que ver tu economía. Tauro quiere crecer, Tauro quiere prosperar. Vamos a ver qué lo que. Vamos a ver qué lo que. Mis ángeles, arcángeles, por favor, aclárenme esta carta final de abril de miel y leche para Tauro. Vamos a ver qué lo que me dijeron con esta carta final de abril de miel y leche para Tauro. Uy, mira, cielo. Sí, es verdad, vas a estar muy concentrada en lo que tiene que ver tu economía. Es como que hay un Tauro acá que puso un ultimátum a la persona a la que tú amas. No sé si tú estás lidiando con un Géminis, con un Virgo, cariño, porque tengo acá fuerte Virgo, déjame decirte, porque tengo el caballo de oro y tengo el mago acá. El mago representa a Géminis y a Virgo. Y ahorita te mencioné a signo de tierra, Tauro. No sé si tú estás lidiando. Por eso es como que aquí hay mucho orgullo. Aquí hay mucho amor, pero también mucho orgullo. Y es algo que ambos tienen que trabajarlo. Tanto tú como esta persona, Tauro. Yo te veo a ti concentrada en ti, pero deseando. Tú sabes lo que quieres y tú no vas a cambiar tu posición. Eres Tauro, eres Tauro. Tú quieres esto. Tú quieres esto. Entre tú y tu persona especial, entre esta persona de quien yo te estoy hablando, Tauro, hubo una rotura muy fuerte, la muerte. Pero esta muerte llegó para que llegara el cambio. Y yo te lo dije, Tauro. Ese cambio viene, pero es lento. Muy lento. Pero cuando esta persona decida mover el trasero de donde está, dejar lo que tenga que dejar atrás para estar contigo, nada ni nadie lo va a parar a él, a ella. Porque el caballo de oro, cuando llega, al final de su camino, se queda porque llegué a casa. Llegué a casa, llegué donde tengo que estar. Llegué a donde quiero estar. Llegué a donde pertenezco. Te dije que veía aquí una reconciliación. Es el sueño de ambos, pero ambos tienen que confiar. Todavía aquí falta el usted de aprender a confiar. El sanar ese orgullo, ese ego que le ha dañado tanto a usted de dos, Tauro. Abrir, mi amor, yo te veo a ti finalizando muy segura de ti, muy segura de lo que tú quieres con esta persona, muy segura de no dar tu brazo a torcer. Y esta persona, mi amor, yo la veo viniendo a ti, pero de una manera muy lenta, muy lenta. ¿Por qué? Porque sabe que no puede venir a ti con jueguitos, que no puede venir a ti simplemente para pasarla bien. No puede venir a ti simplemente para pasarla bien, como esta persona parece que venía en un pasado. No sé lo que tiene que ver trabajo entre ustedes dos. Yo te veo comunicando. Para los Tauros que trabajan con esta persona, tienen que ver con trabajo con esta persona. Yo lo veo a ustedes comunicándose, pero por motivo de trabajo. Pero en cuanto a esto, no. En cuanto a esto, no. En cuanto a esto, yo no te veo a ti dándole ni una sola oportunidad a esta persona. ¿Pero por qué? Porque tú quieres terminar con esto. Que esto se termine de una vez ya, cerrar el ciclo e iniciar otro con esta persona, otro nuevo desde cero, una nueva vida. Eso es lo que tú quieres. Te lo dije, te veía de una manera muy clara, sabiendo lo que tú quieres, Tauro. Y de tu pedestal no te vas a bajar. Ah, ah, no. Vamos a ver los consejos para Tauro. El amor de ustedes dos fue un amor a primera vista. Te lo dije, ve tú lo que quieres con este hombre, con esta mujer, es esto, luna de miel, matrimonio, y mereces ser amado. Es lo que tú aprendiste. Que hay un Tauro, mi amor, tú no te vas a conformar con menos. ¿Te acuerdas? Haz de copa, haz de oro. Es que no te vas a conformar. Y el mal, olvídate, tú no te vas a conformar con menos. Y esta persona lo sabe. Esta persona lo sabe. Hay Tauro que trabajan con esta persona. Aplícanlo. ¿No trabaja con esta persona? No. Pero para los Tauro que trabajan con esta persona, yo te veo comunicándote con esta persona, pero simplemente como para de eso. Motivo laboral. Más nada. Pero ¿por qué? Es que hasta que esta persona no venga con el anillo, como dice Jennifer López. ¿Por qué? Porque ya tú aprendiste. Yo merezco dar, pero también recibir amor. Vaya. Felicidades a eso, Tauro. Vamos a ver, Tauro, económicamente cómo van a estar mis taurinos en el mes de abril. Que a final de abril, te lo dije, te vi muy centrado, muy centrada en tu economía. Meditando algo. Te veo meditando. Wow. Iniciar algo. Vaya. Te veo, mi amor, meditando ahí. Iniciar un nuevo trabajo o iniciar un nuevo proyecto. Tauro, vas a estar ahí. Ve. Amorosamente, emocionalmente, melancólica, sufriendo, extrañando a alguien. Te lo dije hace rato. Esta persona también va a estar igualito a ti, pero ninguno de los dos dejándose entrar. Mira, para los Tauro que estén lidiando con un Aries, aquí está tu Aries. Sentí fuerte Virgo también en tu lectura, pero es como que te veo, mi amor, centrada así en tu trabajo. Yo no sé, trabajando o con un nuevo proyecto o queriendo iniciar un nuevo proyecto o iniciar un nuevo trabajo. Pero aquí te veo iniciando algo nuevo a nivel laboral en abril, pero emocionalmente extrañando muchísimo a la persona a quien tú amas, pero a la vez con una pared ahí entre ustedes dos. Tú no pasa, tú no pasa. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que quieres y tú lo que quieres es esto con esta persona y si tú no me lo puedes dar, lo siento. Por más que te ame, por más que te extrañe, por más que sufra por ti, tú no pasa. Vaya decisión de Tauro. Los Tauros son duros de pelar. Desde ya se lo digo. Hasta aquí te lo dejo, Tauro. Si te gustó, cariño, dale like. Si no, mi amor, déjalo pasar, que ya vendrá otra que si lo haga. Recuerda ir por Instagram, Luna Débora 1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale al link que está debajo del video, Tauro. Te va a llevar directamente a ello. También debajo del video estará el link de mi canal Luna Débora Oficial que te va a llevar directo a ello ese link. Te quiero un chorro, Tauro. Bye, cielo.